Vamos, no quieren nada, andan, no quieren nada. Ay, qué pena le vi a esos jóvenes que pasan ahorita, que son huérfanos, esos los huyabares. La casa todito regada, todo hecho un relajo. ¿Qué le habían hecho? Ahí me contó la hermana. Que se retire de ahí, le dan la comida y además le mandan pagando. ¿Quién hace esto? Los chinos habían mandado pagando. La hermana, esta es la Soña, ella me contó, a mi hermana la mandaron pagando, que se retire de esto. Mi venga, mi huerta ya está contaminada, ¿cómo voy a comer? Así que yo también ya estoy contaminado. Y después será más esto. Mira, entonces esto pasa por las empresas. Nosotros las empresas más antes ya hemos dicho, pero las empresas son, como decir, discúlpame, son necias. Ya no hay cómo sembrar, pues ahorita ya no hay cómo sembrar, ahorita la tierra está contaminada. Está, supongamos, no hay cómo sembrar. Aquí ya no hay cómo ni comer, esta tierra. Así ven, mira, está puro lodo. Puro lodo ahí, no hay cómo ni machetear, uno machetea, se hace, se baña, puro polo, no hay cómo ni respirar, se mete, se traga el polvo todo. Ni estas compañías chinas no me han ayudado a mí, ni el gobierno, que dice, el gobierno lo que dice, que más o menos está riendo, dicen las empresas, que no contaminan el río, no hace daño. Que dice que va, no sé cómo va a devolver, el río va a ser limpio más que este, dice ahora. Es mentira, el gobierno, ¿dónde? Venga a ver el gobierno, si quiere, aquí, si quiere, tomar este agua, a ver cómo fue. Esto, las empresas hacen esto, y ahora, la empresa a mí no me va a pagar. ¿Cuánto de trabajo yo hago aquí, cuánto sacrificio hago para pan de día? De aquí yo me mantengo, vendiendo platanito, ahí, todo lo que ve. Ahora, ¿cuánto me perdí de mis productos? ¿Cuánto? ¿De dónde voy a mantenerme? Ahora, las compañías chinas no me van a, a mí, a ayudarme, a darme pan de día, todos siempre me van a mantener, para recuperar esto, cuánto, yo no voy a recuperar. Esto pasa porque las empresas chinas arriba hicieron, en Tundemi, hicieron una represa, para poder pasar a unas máquinas grandes. Ahorita, ¿cómo han hecho las empresas? Han canalizado otro brazo, a este, que era río Tundemi, más, que sabían botarse por este lado, el lado de militares que canalizaron, ellos han mandado, y han mandado dividiendo así. Parte, parte, porque no hay mucho agua, y le han mermado, más dicho. Y ahorita, ¿verdad? Las bolquetas, dónde estarán, por ahí, creo que están cargando, este, lodos, que yo ya sé dónde están botando las basuras, al lado del río Kimi. Yo siempre he ido, a mí nadie me puede decir, ¿qué anda haciendo? Los guardias, quien sea. Yo soy de Kimizo, Suárez de Kimizo, yo no me muevo. Yo soy de Kimizo, yo tengo pleno derecho, yo me voy a mi finca. A mí nadie me puede decir, ningún, puede ser de Maca, puede ser mi raza mismo, nadie me puede decir. Yo porque soy de Kimizo, yo he nacido criado. Por eso nosotros siempre hemos, yo siempre he denunciado. Sigue problemas, sigue estos, este, haciendo maltrato, haciendo daños a nuestras fincas. ¿Cómo se puede vivir entonces, al final? ¿Cómo vamos a vivir? ¿Cómo voy a vivir yo, Suárez? ¿Cómo puede vivir? ¿Cómo se puede vivir?